¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Riffa, que les habla su amigo After. Bueno chicos, tenemos las notas del parche 2.3b de Wild Riffa. Así es, tenemos a Lucian, a Sena, el evento de Centrano de la Luz, cambios de balance, varias cositas más que vamos a leer en este parche. Así que pongan mucha atención, la descripción del mismo dice lo siguiente, dice, cuidado con la niebla negra. Llegó la versión 2.3, con cambios a campeones, ajustes en arán, ojito, y la terrible ruina, ¿no? Prepárate para luchar contra la oscuridad, ya que el evento Centrano de la Luz comienza en unos días. Así que, bueno, pongan mucha, mucha atención. Y bueno, obviamente, lo primero y lo más importante son los nuevos campeones, ¿no? Lucian y Sena confirmadísimos, aquí está la presentación. Lucian llegará a Wild Riffa en este parche 2.3b, y ustedes se preguntarán cuándo, cuál es el horario. Aquí lo tenemos todo, así que calma, calma, porque lo tenemos. Bueno, aquí está Lucian, ya saben que será el nuevo The Carry, que va a llegar, y Sena será una The Carry Support, con una mecánica totalmente distinta. Vamos a ver cómo se adapta eso a Wild Riffa, será muy interesante. Básicamente Lucian está programado para salir el 8 de julio, ojito, ahí está a las 19 México-Colombia, a las 20 Chile, 21 Argentina, como siempre, como siempre sale todo. Así que bueno, 8 de julio van a salir los nuevos campeones, ya saben, Lucian y Sena. Sí, Senita, que es un AD Carry, que se va a poder jugar como support. Seguramente al principio los dos estén muy potentes, yo lo creo que sí. Senita con fuente de vida, cuidado, tome nota. Así que bueno, Sena también va a estar disponible. De igual manera, igual el 8 de julio, ahora mismo horario, ya lo estoy viendo acá en pantalla. Así que bueno, son los dos campeones que llegan a este parche de punto 3B. Claro, por supuesto, no se ha revelado tanto del evento de Sentinelas, aunque ya yo he traído acá información desde hace un mes. Pero digamos que recuerden que es un evento muy grande, es un evento de todo Riot. O sea que no pueden revelar solamente en las notas del parche todo lo que va a suceder. Porque el evento incluye juegos como Runaterra, como TFT, como Valorant y el LoL de PC, por supuesto. Entonces yo creo que de action no se habla acá. No se habla acá, pero bueno, ya saben que se lo pueden esperar. Estaba ahí en el póster del evento Sentinelas de la Luz. Así que además de más cositas que bueno, voy a ir confirmando leyendo este parche porque hay varias informaciones. Pero bueno, los aspectos que llegaran de estos nuevos campeones son Senna True Damage, que está increíble. Lo vamos a traer al canal porque eso está de locos. Muy buen skin de locos. Y bueno, también va a salir las skins de Senna True Damage y la de Luciana Asesina Sueldo a la misma hora que salen los campeones. Así que está bueno, si querés comprarte ahí tu pedazo de skin, darle ahí la billetera Riot, pues lo vas a poder hacer ese mismo día. Además, vienen accesorios, ojito, que vas a poder obtener o comprar los accesorios de distintas fuentes. Así que seguramente también vas a poder obtener recompensas de los campeones mediante el evento, ¿no? Viendo acá esto, pues bueno, ya ustedes saben que esto lo hemos traído, ¿no? Esos íconos de los Sentinelas, de la niebla, los accesorios y los emotes de Luciana Asesina. En los cuales también hemos visto los emotes de Riven, con la skin de Sentinelas de Luz, de Irelia y de Vayne, que será legendaria. Eso sí estaba en World Rift. Así que pónganse cómodos porque realmente esto no es solamente lo que va a llegar para la versión 2.3b. Como digo, después del 8 de julio llegará muchas más cosas y se va a revelar mucho más. Pero por ahora creo que nadie quiere hacer spoiler. De hecho, nos hemos dado cuenta que no se ha filtrado absolutamente nada que sea del evento. porque se está manteniendo mucha discripción y yo aplaudo eso porque la verdad que así es como hay que hacer las cosas. Entonces, pues tenemos eso. Tenemos la chuchería, los bordeíconos, los gestos, los íconos y las marcas de aparición de los Sentinelas, ¿no? Así que bueno, evento anunciado para este parche 2.3b de World Rift. El evento de Sentinelas de Luz está en los espectros. Así que dice lo siguiente. Mientras la niebla negra envuelve a Runaterra, una antigua orden debe reforzar sus filas para proteger la luz que se desvanece. Únense a los Sentinelas en su misión por detener a la ruina y sean testigos de sus historias desde la primera línea. Como había adelantado, básicamente será un evento que contaba con una historia, ¿no? De los Sentinelas, de la niebla, de la ruina. Hace un mes les comenté sobre eso y bueno, así tal cual ha sido. Así que bueno, Afterdamus lo ha hecho de nuevo. Entonces bueno, chicos, el evento de Sentinelas de Luz comienza el 8 de julio. De igual manera, a la hora que llegan los campeones, así que cuidado, cuidado. Vamos a ver qué traerá el evento. Fíjate que no dicen nada más. No quieren hacer spoiler. Como digo, el 8 vamos a tener sorpresas, segurísimo. Se los adelanto que va a haber sorpresas. Acá no está todo, así que prepárense. Porque no todo lo que se dice acá es lo único que va a llegar. Estoy seguro que vamos a tener cositas y las vamos a ir descubriendo con el evento. Sobre todo porque hay que ver qué pasa con Action, ¿no? Que es quizás la relación más clara de todas con este evento de los Sentinelas. Así que bueno, a nivel de sistemas, ya saben que está disponible. Porque ya desde hoy está disponible el tema del 4G Wi-Fi. Por si tienes algún tema de conexión o quieres mejorar el tema del PIN. Y te va a ir mucho mejor. De hecho, les tengo un dato porque si usas este modo de, digamos, para mejorar tu conexión. Los datos te consumen solamente 3.5 MB por partida. Les dejo ese dato ahí para que lo sepan. No te consume absolutamente nada. Realmente es muy poquito. Y está bueno porque va a mejorar tu PIN. Y bueno, vamos con el tema de balance. Cambios a los campeones. Tratamos de que esto sea un poco más rápido. Bueno, Draven dicen que ha tenido un bajo rendimiento desde nuestra última ronda de cambios. Así que bueno, su daño es bueno. Pero su posicionamiento podría ser más flexible, ¿no? Lo que siempre Draven es o le va muy bien o termina pagando mucha agresividad. Así que bueno, estamos mejorando la parte de utilidades del kit de Draven para ayudarlo a llegar a la gloria una vez más. Así que bueno, su impulso sangriendo, que será su segundo skill, le han mejorado, le han buffeado el tema de la velocidad de movimiento. Y su tercer skill también le ha bajado un poquito ahí el tema del enfriamiento. Así que está bueno ese cambio para Draven. Vamos a ver cómo mejora el tema de solo Q. Tenemos a Fizz. Que la verdad está muy roto. Muy roto. Sobre todo en la jungla es una locura lo que pega. O sea, sin la ulti ya te borra. Así que ya eso te dice mucho. Así que bueno, el bromista de las mareas está causando demasiado caos en la jungla. Así que estamos afinando su daño a los monstruos. Así que su pasiva nerfeada y para casita. Igual manera Fizz seguirá siendo restable. Por supuesto que sí. Garen, un campeón que sí. Garen tiene ese de hace rato. Ratísimo. Solo poca gente confía en Garen. Pero es que la verdad que está fuerte y es súper sencillo de utilizar. Así que bueno, básicamente le ha nerfeado el daño de su tercer skill. También la tasa de daño. O sea, la forma de escalado que tiene también con su tercer skill. Con el daño de ataque. La definitiva. También la ha nerfeado. El porcentaje de daño por vida faltante. También la ha nerfeado. Que bueno. Se agrega un 8% por cada 100 de daño de ataque adicional. Pero yo creo que en general, sí, hay que decirlo. Puede ser que Garen, por lo menos a la hora de mantener las líneas y de aguantar sobre todo por el tema de la regeneración. Es lo que la hace tan molesto. Le está bajando un poco el tercer skill. Así que yo creo que al final va a tratar de que, sobre todo en fase de líneas, no gare tanta ventaja. Tenemos a Irelia. Que Irelia, lo que digo. Irelia y Riven no han tenido un buen rendimiento. O sea, no están mal. Pero por algún motivo nadie las prefiere. O casi nadie las prefiere. Es la realidad. Así que bueno. Su regeneración de maná la mejoran. También su primer skill. El bate de cuchillas. También lo van a mejorar. Le da un poquito más de daño. Tras de curación por daño de ataque. Su tercer skill también le da un poquito más de daño. Y su definitiva. El daño básico. El impacto de las cuchillas. También la mejoran. Así que interesante. Un bufeo en general. En varios aspectos para Irelia. Así que será que vamos a ver más Irelia ahora en la grieta salvaje. Yo creo que sí. Tenemos a Jinx. Dice Jinx. Es demasiado fácil para Jinx robar objetivos. Bueno. Esto los junglas aplauden. Acá yo también aplaudo. Todos aplaudimos. Porque un cohete de Jinx. Pega mucho más que un smite. Así que bueno. Básicamente. Es la definitiva. El daño máximo contra monstruos épicos. Va nerfeado. Gracias. Gracias Riot. Se agradece. Eso está bueno. Kha'Zix. Está cazando sorpresa con mucha facilidad. La verdad que. La cucaracha está rotísima. Está muy buena. Hay que decirlo. Y. Este. Ha nerfeado su primer skill. Así que. Eso está genial. Rammus. Está atropellando a su. Pobre Rammus. Ramón en ruedas. No lo usa mucha gente. Pero. Parece que. Debe tener una tasa de win rate alta. Porque si no. No nerfearían. De la noche a la mañana. Así. Por nerfearlo. Así que bueno. Básicamente. Le van a reducir. La velocidad de ataque. Que reciba. Provocar el objetivo. Para que no sea tan mortal. Esos emboscadas. Del juego temprano. Así que Rammus. El Ramón en ruedas. Se va a casita de nuevo. Otro nerfeo más para Rammus. Y bueno. Riven. Al igual que Lelya. Ha tenido un bajo rendimiento. Así que estamos incrementando. El escudo de valor. Para ayudarle en el carril de varón. Así que bueno. Básicamente. Le buffean un poquito. El tercer skill. Su escudo. Para un poquito más de aguante. Tenemos a Vayne. Y bueno. Vayne. Lo que siempre decimos. Vayne. Tiene un rendimiento. Bajo. Sobre todo en el carril. Es inferior. ¿No? En la duorane. La verdad que le va bastante mal. Así que. Bueno. Básicamente. Buffeo. Para su segundo skill. Más daño. Así que. Está. Está bueno. Y su definitiva. También. Le reduce el enfriamiento. Así que. Vamos a ver. Si podemos ver más Vayne. Ahora. En Wild Rift. En el carril central. Pues. Tenemos. A una señora. Que para los OTP. De Katarina. Es una buena noticia. Pero sí. De nuevo. Nerfearon. A Katarina. Por lo menos ahora. En el nivel de armadura. El 35. Lo reducen a 30. Para que sea más débiles. Contra oponente. Daño físico. ATF. Hacen lo mismo. O sea. Magos acá. Están teniendo. Parece que. Muy buenos resultados. Así que. Van a. Van a darle ese pequeño. Nerfeo. Con Six. Hacen exactamente lo mismo. También tenemos. El cambio de Aram. Bueno. Cambio de jugabilidad. El tema de las runas. También parece ser que. Valoro. Al menos el segundo aire. Está. Un poco fuerte. Así que la van a debilitar. Estos cambios. Bueno. Ya saben. Solamente van para Aram. No es que. Van a nerfear la runa. Para la grieta. Salvaje. ¿No? Así que. Está interesante. Es lo que tenemos por ahora. Rotación de campeones gratuitos también. Y esto ha sido todo el parche 2.3b. Como digo. Como digo. Lo que está acá. Pues. Es lo que pueden decir por ahora. El 8 de julio será un día muy importante. Así que vamos a ver qué hacemos para ese día. Para atraer ahí los campeones. Para que lo puedan ver. Y todo lo nuevo que va a salir. Porque si. El evento. Te sentirá la luz. Es una locura. Y como digo. Recuerden. Recuerden que no depende todo de Wild Rift. Wild Rift. No debe filtrar todo. O al menos lo que va a salir el evento. O que va a ser. O el campeón nuevo que nadie conoce. O las demás cosas temáticas que tengan que ver con las skins. O lo que sea. Porque es un evento de todos los juegos de Riot. Así que con calma. Porque seguramente estos días. Vamos a tener muchas más noticias. Así que bueno chicos. Lucian, cena confirmados. Me gustan mucho los cambios de balance. Se mantiene bien el meta. Y recuerden que después en el 2.4. Vendrán los baneos. Además estamos esperando las próximas semanas. Un día de desarrollo. En fin. Viene un montón de cosas más. Así que bueno. Aquí les habló su amigo After. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.